No me jodas Ha usado la habilidad de Atreus, tío Ha usado la habilidad de Atreus Esos lobos Esos lobos de God of War, se los han copiado Hola Darklands, ¿qué tal como están chicos? Bienvenidos un día más al canal En el día de hoy les traigo un vídeo Super buenardo, buenardo Ya que vamos a reaccionar A uno de los bosses De Elden Ring Un boss de Elden Ring llamado Margit Vamos a ver la pelea Este juego yo no lo tengo Pero he estado viendo muchos vídeos Y es un juego como Dark Souls Mundo abierto Con una gran dificultad por parte de Bandai Mango Y la verdad Que yo cuando vi que era como Dark Souls Dije uff Eso para mi es demasiado Porque soy un puto manco Entonces vamos a ver Como la gente ha peleado con estos voces Comentenme en los comentarios Si les gusta pues este juego Elden Ring ¿Qué piensan acerca de este juego? ¿Piensan que vale la pena Pagar 60 euros para adquirir este juego? Si todos los bosses Los gráficos La calidad del juego Todo eso vale la pena Pues comenten todas sus opiniones Acerca de este juego Porque la verdad Yo no estoy muy al tanto de este Estoy muy al tanto de Horizon for Biden West Como ya saben Y como ven chicos Estamos aquí en un vídeo de YouTube Margit the Feld The Feld Omen Boss 5 A 4K 60 frames por segundo Vamos a verificar que todo esté correcto Bueno chicos Vamos a reaccionar a ver Porque ni siquiera he visto Un boss Una pelea con un boss No he visto nada No he visto el vídeo Así que va a ser en vivo Indirecto la reacción Vamos allá Está en inglés eh Este tío parece un brujo eh O sea así como el bastón Parece un brujo eh Es como si tuviera una serpiente No en esa En ese báculo Y en la cabeza como que tiene tentáculos La verdad Muy interesante el diseño De este boss Margit Una mucha grima eh Y es que encima Es super alto Mira chicos Aquí es super alto este hombre Es super alto Le da con la espada Le está quitando ahí su vida Un lacto Un poco más De lo que yo había pensado No está teniendo Muchas dificultades La verdad En vencerlo Wow Wow tío Cómo le bloquea Cómo le bloquea Cómo la puñada tío Madre Madre mía Esa es una humillación eh Esa es una puta humillación Me había visto Es como si tuviera una cola No sé si es su capa o algo Pero este es como un boss Así como Tipo ermitaño Que Que no tiene Relación con nadie Que vive solo En un monte Algo así parecido ¿No? Oh Está apuñalada tío La quitó casi la mitad de la vida ya Le queda poquito No me jodas No me jodas Ha usado la habilidad de Atreus Tío Ha usado la habilidad de Atreus Esos lobos Esos lobos de God of War Se lo han copiado Brutal Brutal Un punto a favor Un punto a favor Vean el del ring Que te puedan ayudar Criaturas Me fascina Me encanta Os lo digo en serio chicos Me encanta Y abajo es como Un poco lo de Horizon Forbidden West Que puedes elegir Que poción usar ¿No? Madre mía tío Aquí Aquí en este juego Veo que no te ayudan en nada O habrá quitado algo en el HUD Pero no hay consejos No te dicen aprieta tal botón Nada Bueno ya con los lobos Ya sabes con los lobos Le revientas Se lo ha cargado Se cargó también A uno de sus lobos Pero vemos que Lo ha derrotado Margit Ha caído Pero vemos aquí Lo que me extraña Es que no vote nada No hay loteo Como en Horizon Forbidden West Como en God of War No veo por loteo Ningún lado Me hubiera gustado aquí Ya va a acabar el vídeo De que Te hubiera botado Una espada Una armadura Eso así que Me revienta la cabeza Cuando un boss Después de todo lo que De estar dado Lo revientas Y te bota Pues no sé Una mejor opa De armadura Pociones O artículos Para vender En la tienda Y conseguir más dinero No sé cómo funcionará Aquí muy bien Pero a mí Me explota la cabeza Me explota la cabeza Bueno chicos Ha sido una reacción La verdad Bastante cortita Porque la pelea Ha sido corta También Y el jugador Al que hemos visto No ha tenido muchas Dificultades Para vencerlo Entonces No sé ¿Qué les ha parecido A ustedes Si ya han jugado Ustedes Alden Ring Les ha parecido También fácil Este hombre ¿Cómo se llama? Martin ¿No? De Fel Omen Les ha parecido fácil La verdad Parecía Que era difícil Porque era alto Se le veía siniestro Era fuerte Por lo que así parecía Pero yo no sé Pues si este hombre Habrá estado bien preparado Habrá ido Ni bien Ha empezado el juego O ha conseguido Pues Determinada armadura Determinadas pociones Para enfrentarlo Determinadas habilidades No lo sé Porque No lo he jugado No lo tengo Pero la verdad Viendo este gameplay Si El juego no está complicado Puede que Algún día Me lo termine comprando No sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Me lo recomiendan? ¿Sí o no? ¿Me lo compro? ¿Sí o no? Denme razones ahí En los comentarios Así que chicos Si les ha gustado Si me quieren más Reacciones acerca Del Den Ring Pues ya saben Apoyen el vídeo Denle like Suscríbanse a los nuevos Para más noticias también De Playstation Más Vox También que subo Muy a menudo Y nada pues Gracias por ver el vídeo Un gran gustazo En la cara de los vueldo Nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!